Los Tales from the Pizzaplex, llegaron únicamente para alterar el avispero. La cronología de FNAF sufrió un ajuste bastante fuerte desde que estos libros vieron la luz. Empezando nada más ni nada menos que con The Mimic. En este vídeo analizaremos lo que hoy está pasando con la nueva revelación de los Tales from the Pizzaplex. Anteriormente hubo un escándalo por aquel personaje de los epílogos de estas novelas, mucha gente argumentó que Mimic alteró la cronología, yo incluyéndome. Pero en ese entonces hubo mucha indiferencia hacia lo que los epílogos arrojaban. Fue hasta la salida del DLC que se confirmó por primera vez, en toda la historia de Five Nights at Freddy's, que un personaje de los libros era canon en los juegos. Ahora con la filtración del aparentemente último libro de Tales from the Pizzaplex, la marea se envolvió descontrolar. Precisamente porque este libro no hace rodeos con su mensaje. Lo que tanto se le criticaban a los demás libros, sobre sus historias sin sentido y nada relacionadas a los juegos, este libro lo cambió todo. Precisamente en la historia que lleva el nombre de Ditofobia, es donde se revela algo que prácticamente resuelve todo el misticismo que orbitan alrededor de Five Nights at Freddy's 4. En esta historia se presenta a un chico de 17 años, llamado Rory, el cual lleva prácticamente una década encerrado en el cuarto de una casa extraña y perturbadora. Una casa donde solo estaba él. Por lo menos durante el día. La comida aparecía de la nada, y tenía un amigo imaginario que lo convencía de esparcir un gas alucinógeno, que al inhalarlo, le ocasionaba alucinaciones de los animatrónicos Nightmare durante la noche. Estos animatrónicos no eran nada más que maniquíes inertes, que al estar bajo los efectos de este gas, los veías como criaturas macabras. Finalmente Rory escaparía por unos conductos ocultos en la falsa casa, y llegaría hasta las instalaciones de, Circus Baby Entertainment and Rentals, pero la voz de su amigo imaginario, que es nada más ni nada menos que William Afton, lo convence para que vuelva a esparcir el gas alucinógeno, y repetir el bucle de miedo. William, posteriormente anotaría el nivel de miedo que sus víctimas mostraban. Eso nos confirma que Afton experimentaba con niños desde su oficina. Y sus primeras víctimas fueron sus propios hijos. Lo que confirma que los Nightmare en realidad no son reales como muchos pensaban. También olvidé mencionar que este gas que Afton usó para atormentar a sus presas, hace que estos piensen que son niños pequeños a pesar de que tengan una edad ya avanzada, como Rory, que a pesar de tener 17 años, bajo los efectos del gas, él sentía como si tuviera solo 7 años. Personalmente este gas me recuerda muchísimo al gas del miedo, de uno de mis villanos favoritos de Batman, el espantapájaros. La explicación del por qué William hacía esto, era seguramente por lo mismo que Henry había hecho con la chispa única, el amor profundo daba vida, y por ende la chispa única. Afton quiso hacer el efecto contrario, si el amor daba vida, el miedo irracional y macabro podría hacer lo mismo. Y de ahí, extraer el remanente. Esto solo nos pone a pensar que el Crying Child, no fue el único en haber visto a los Nightmare. También sus hermanos los vieron, como Mike que dibujaría sus miedos en su libro. Esa casa falsa al ser un laboratorio de pruebas, fue funcional hasta para poder mejorar y abrir paso a sus animatrónicos, Funtime, los cuales ya tenían implantada una programación para ejecutar las siniestras intenciones de Afton. Pero regresando a la historia de Rory, nos explica que él salió prácticamente 10 años después, y debemos entender que existieron dos locales de Circus Baby. El primero es Circus Baby Pizza World, el cual abrí en el 83, y el segundo que es Entertainment and Rentals, el cual se supondría que debió haber abierto en el 85, pero sumando la edad que para ese entonces Rory tiene, el local debió abrir exactamente en los 90, a la paro después de Five Nights at Freddy's 1. La travesía que Mike hace, es prácticamente para evitar que su padre siga raptando niños, tras descubrir todo su complot. Y muchas cosas descritas en Ditofobia, coinciden con lo que se ve en FNAF 4. Un amigo imaginario que es William, una casa donde una de sus habitaciones parece ser el centro, y posteriormente un pasillo con varias puertas. Simplemente no tiene sentido con las casas normales. William experimentó con sus hijos, aunque uno el menor de todos, resultó muerto, al igual que su hija. Pero esto no detuvo al psicópata de morado, y continuó raptando niños hasta que murió en aquel traje Springlock. Henry más adelante, al igual que Mike, descubriría todos los sinestros planes de su antiguo amigo, y decidiría ponerle fin, ya que él indirectamente había sido culpable también. Sin duda alguna, todo esto, sumándole a Mimic, nos pone en una nueva perspectiva de la historia de Five Nights at Freddy's, algo que quizá amerite una nueva cronología. Pero por ahora, ya no veremos con los mismos ojos a Sister Location, y Five Nights at Freddy's 4. ¡Suscríbete al canal!